El Consejo Nacional Electoral de Venezuela decidió suspender las actividades en todas sus sedes hasta el próximo lunes. La directiva del CNE alega supuestas amenazas contra sus trabajadores y que sus instalaciones se vienen siendo atacadas desde abril, cuando la oposición solicitó la activación del referendo revocatorio. La oposición esperaba para este viernes los anuncios sobre la última fase de requisitos del mecanismo que impulsan para sacar del cargo a Nicolás Maduro. Las rectoras y el rector iniciaron este miércoles la revisión del proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para una posible activación de un referendo revocatorio presidencial y que debió terminar este viernes. Tras la decisión, el tema sólo podrá ser retomado el próximo lunes.